Un grupo de 36 tortugas de la especie Chelonoidis chatamensis fueron repatriadas al noroeste de la isla San Cristóbal, en las Islas Galápagos, en Ecuador. Estas acciones son parte del programa de reproducción y crianza en cautiverio de tortugas gigantes que se ejecuta desde el año 2002 en el Centro de Crianza David Rodríguez. Reintroducir tortugas en estado natural es culminar un proceso de manejo que nos permite devolver a su hábitat a tortuguitas que han pasado un proceso de crecimiento en cautiverio y que ahora, con un estado de salud muy bueno, retornan a su hábitat natural para empezar a cumplir el rol ecológico que tiene en el ecosistema. La información científica que se dispone sobre estas tortugas confirma que se mantienen saludables y con una buena estructura poblacional que garantiza su supervivencia. Los datos del censo nos demuestran una población en buen estado de salud, por ende, quiere decir que su reproducción en estado natural es adecuada. Hay un proceso natural de reproducción y de crianza en estado natural y, por ende, las actividades de manejo en cautiverio ya no son necesarias. La isla San Cristóbal tiene una población estimada de 6.700 tortugas gigantes, de acuerdo al censo integral realizado en el año 2016. Desde el Centro de Crianza David Rodríguez se han repatriado 75 tortugas, incluyendo este último grupo. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.